Shalom, shalom. Estábamos un par de días completando el estudio de un fragmento sobre el final de la introducción al Zohar, donde Rabi Shimon nos llevó a lo largo de un camino de comprensión de 14 mitzvot, que son 14 pedanios fundamentales para el ticún de la conciencia propia, individual y colectiva, que de alguna manera están ya previstos en el relato de la creación, en el primer capítulo de Berjit. Ahí no termina la introducción al Zohar, luego de algunas disquisiciones acerca de la última de estas 14 mitzvot que hemos visto, la de Shabbat, la de Shabbat en la que todo se integra con todo, y entonces en la explicación de esta mitzvah ya queda tan clara la interacción entre los mundos superiores y los inferiores, porque Shabbat de los mundos inferiores es la semejanza de los superiores, pero el Shabbat, por ejemplo, y no vamos a entrar en esto, pero el Shabbat del infierno termina después que el último de los hombres termina Shabbat, y así. Estamos estudiando todo eso, y en realidad después de eso, la introducción al Zohar se completa con un verso, un verso de Tehilim, que en hebreo dice Tehilim Salmos 41.2, que viene a querer decir algo así, las traducciones son siempre insuficientes, pero algo así como esto, feliz de quien pone su pensamiento, reflexiona, intelige, en dirección al Dal, al pobre, al menesteroso, al escaso, al reducido. Ese que pone su atención en la necesidad de quien está escaso y reducido, Beyom Ra'ah en el día del mal, y Maltehu Hashem, Hashem lo rescatará. Y claro, el Zohar termina entonces, la introducción al Zohar se completa entonces, con algo que es básicamente la mitzvá de empatía, y es una mitzvá hermosa. Y entonces, estaba tan contento estudiando esto, que decidí hacer una digresión y entrar aún más en la profundidad del tema. Hemos entrado muchas veces, en Shiburim y en mi estudio privado, al tema de empatía, y lo hemos desgranado muchísimo, por ejemplo, tratando el candil que hicimos con Rabí Ecutiel, o en el candil que hicimos y Shiburim que hicimos con libros de Rabí Abraham y Joshua Heschel, la empatía siempre está en el centro de la conversación. Y me encontré un libro, un libro de un profesor psicólogo llamado Eliabu Rosenheim. El libro tiene 20 años y, si no me equivoco, él falleció hace 10 o algo así. Y es un libro donde él intenta provocar el encuentro, el encuentro nuevo, el reencuentro, entre la psicología y el judaísmo. Tenemos muchas vertientes de esta misma búsqueda que conocemos. Me resultó muy, pero muy interesante, la búsqueda que Eliabu Rosenheim hace en su libro. Bueno, de modo que decidí compartirlo con ustedes dentro del contexto de lo que veníamos estudiando. Y nos viene Bárbaro para un paréntesis sobre el final de la introducción al Zohar. El libro se llama Tetzén Afshí Aleja. Viene de un pasuk, de un verso, claro. Tetzén Afshí Aleja, salga mi espíritu sobre ti. Salga mi espíritu hacia ti. Salga mi espíritu por ti. Y estamos basados, estamos basados en un... Ay, cero, muy bien. Estamos basados en un verso de Isaías 58.10 que dice Dijo acerca de eso en el Midrash. Hoy vamos a visitar mucho Midrash. En este caso, Vayikra Raba 34.15. Dijo acerca de eso, Ravileidi, Si no tienes nada que darle a quien tiene menester, consuélalo con palabras. Dile, salga mi espíritu por ti, que no tengo nada que darte. Y esa es la portada del libro de Eliabu Rosenheim que nos va a llevar a un breve viaje. Cuando nosotros decimos Salga mi espíritu. Salga mi espíritu a por ti. Salga mi espíritu porque no tengo nada que darte con lo que consolar tu necesidad. Pero en cambio, cuando mi espíritu va y se acerca a ti. Cuando, aunque no puedo satisfacer tu necesidad material o tu necesidad exterior, porque si pudiera lo haría seguramente. Pero voy y esfuerzo mi espíritu a tratar de abrigar tu alma. A tratar de que sepas al menos que que ya hay alguien que si pudiera calmar tu hambre lo haría. Y eso ya es un principio. Ahora, salga mi espíritu por ti. A ti. Tiene que ver con la idea misma de empatía. La palabra empatía sale del griego patos. Patos, además de ser un producto de goma amarillo así chiquito, del cual mi nieta menor tiene cantidades ridículas. Patos es sentimiento, emoción en griego. Y toda la cuestión de la empatía es ser capaz de sentir yo lo que mi prójimo siente. Y cuando siento yo lo que mi prójimo siente y le acerco mi corazón, aún cuando no le resuelvo a él su necesidad ni me resuelvo a mí mismo la necesidad imperiosa de calmársela, hay algo bueno que nos está pasando a ambos en ese momento. La empatía en términos psicológicos tiene que ver con la participación de un hombre en procesos emocionales, sentimentales, incluso motivacionales, que tienen lugar en el mundo del otro. Y entonces el acto empático es aquel que abre me abre a mí al mundo subjetivo del otro. En el momento en que yo me abro al mundo subjetivo del otro, caramba, ya no hay no hay tener razón, no hay desmentir, hay solamente como si fuera ponerme en los zapatos del otro por un breve instante como vamos a ver. Ahora, paremos un instante porque lo hemos dicho siempre, pero últimamente trato de poner el acento en mi propio estudio y en lo que compartimos en que en el hecho de que siempre estamos hablando de lo mismo. O sea, hay diferencias que plantearlas es banal e inconducente. Fíjate, cuando yo digo que ser empático es abrirme al mundo subjetivo del otro, estoy diciendo que yo me voy a abrir a sentir las cosas como las siente alguien que puede pasar que yo no crea que es muy inteligente, puede pasar que yo crea que sé cómo llegó a despeñarse intelectualmente o emocionalmente error tras error hasta llegar a sentirse así como se siente ahora. Puede ocurrir que yo también me vea reflejado en él y observe en él mis propios errores. Todo puede pasar. Ahora, para que pase el acto empático tiene que haber aceptación. y ahora fíjate por ejemplo lo que pasa con un mundo que nos ocupa que nos ocupa mucho que es el mundo de lo religioso el mundo de las religiones y nos ocupa para bien y para menos pero cuando cuando a veces enfrentamos tradiciones cosas que que su valor está en la vivencia canciones que que yo aprendí de una de mis abuelas y ella las aprendió acaso de sus abuelos y quién sabe cuánto tiempo vienen o la entonación especial que le daba a la lectura de la Torah B.J. de Ioysef el papá de mi mamá de bendita memoria que es una entonación una entonación levemente diferente de todas las otras que conozco que son las mayoritarias del mundo Ashkenazí del mundo Seferadí del mundo Yemenita del mundo judío Yemenita no de los Jusis y entonces puede venir alguien me pasó una vez miren estamos en la Parashah Bayeshev que es la Parashah que yo leí en mi Bar Mitzvah tuve cumpleaños hace pocos días y cuando yo leí la Aftarah que es la porción del profeta Oseas en este caso Oseas la Aftarah es una porción de un profeta que se lee cada Shabbat después de la Parashah de la semana y la Aftarah de esta Parashah resultó ser tomada del profeta Oseas y claro yo la sé de memoria y es maravillosa y tiene mucho que ver con todo lo que estudiamos siempre lo que te toca de la Torah a ti caramba asigna la vida entera pero recuerdo una vez hará 10, 12, 15 años en una sinagoga en este mismo Shabbat de la Parashah de Yeshev supieron que yo que era mi Parashah y me invitaron a leer la Aftarah entonces la leí con la entonación que me enseñó mi abuelo que no es con la entonación con la que suelo leer si leo en la Torah en una sinagoga o algo por el estilo pero era era mi Aftarah era algo muy muy íntimo y me salió leerla con la entonación de mi abuelo y hubo gente que se enojó conmigo o que sintió hacer lo que no puede ser leerlo bien y y ahí es donde está ahí es donde está el tema de la empatía porque no hay un bien o mal en eso no hay una versión que sea verdad y otra que es mentira como no hay una comida tradicional de una festividad que es verdad y otra cosa otra comida también cayer pero que es una profanación de la tradición no 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 hay nada de eso hay hay emociones hay hay valores de la Torah hay mitzvot hay hay festividades que se visten con el paso del tiempo así como una piedra en lugar húmedo se va a vestir de músculo tenemos algunas así acá en el piso 7 del mismo modo la práctica de de las mitzvot de los preceptos de la Torah o o la práctica de cualquier cosa que se va pasando tradicionalmente de generación en generación se va enriqueciendo va 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 asumiendo decorados se va se va sofisticando eh y a veces la mera diferencia de una melodía te cambia toda la vivencia de todo eh en la experiencia entre ir a una sinagoga o ir a otra sinagoga por ejemplo o o en que se canta alrededor de tu mesa de Shabbat eh para alegrar la mesa no es lo mismo en una familia van a cantar en yiddish y en otra van a cantar en hebreo con pronunciación yiddish y en y en otra tercera van a cantar en marroquí o en árabe y y las tonadas van a ser distintas las melodías van a ser distintas y todas van a venir enraizadas de de largas generaciones de diásporas esparcidas por el mundo y vamos con los mismos textos y vamos produciendo tradiciones distintas y y esa empatía hacia el mundo subjetivo del otro es fundamental podemos dar un montón enorme más de ejemplos es lo mismo que te pasa como vamos a ver dentro de un ratito si si tú si tú quieres entender de verdad que es empatía el mejor modo es concentrarte en la relación entre un adulto y un niño padre e hijo por ejemplo maestro y alumno un adulto y un niño el mundo subjetivo del niño queda muy muy lejos del mundo subjetivo del adulto los sistemas de prioridades del niño las urgencias los tiempos las preferencias de un niño funcionan de modo muy diverso de como funcionan desde el adulto y no hay mejor entrenamiento para la empatía que la paternidad la maternidad ahí está la esencia misma de la empatía en el modo más bello y manifiesto si vamos entonces de retorno a donde estábamos queríamos darle de comer a alguien que tiene hambre pero no tengo nada que darle de comer no tengo como saciar su apetito pero tengo tengo un alma que lo puede abrazar tengo un alma que puede abrazar a su alma y aunque haciendo eso no voy a haber saciado su apetito seguramente después de haber hecho eso los dos vamos a estar un poco mejor porque yo voy a estar atento al corazón de él no puedo estar al estómago estoy atento a tu corazón y acaricio tu corazón y esa acaricia al corazón acaricia al estómago también seguramente ah donde estamos ustedes disculparán yo estoy comentando con ustedes y al mismo tiempo leo en hebreo y traduzco de modo espontáneo ahí vamos ahí vamos pongamos un ejemplo un ejemplo precioso que nos trae el libro y un ejemplo que también nos da una advertencia acá vamos a traer muchas citas y en cada una tenemos una pieza del puzzle la pieza del rompecabezas para poner en su sitio en general cuando yo veo al otro y cuando veo al mundo mi mundo mi mundo interior incluso mi mundo interior no completamente consciente es el que me va a servir de espejo es el que va a explicarme qué es lo que estoy viendo cuando veo al otro y cuando veo a mi mundo lo hemos lo hemos visto desde muchas áreas distintas en muchos lenguajes distintos y sobre todo en lo que hace a sesgos cognitivos dos personas con experiencias de mundo o con lenguas completamente distintas frente al mismo evento van a experimentar algo muy diferente seguramente y lo que va a ver uno no es lo mismo que va a ver el otro y lo que va a sentir uno no es lo mismo que va a sentir el otro imagínate por ejemplo que estoy viendo y me digo si él cuando no le prestan atención siente lo mismo que siento yo cuando requiero atención y nadie me da atención entonces seguramente ahora está muy triste y deprimido y se siente mal y entonces yo puedo partir de esa base para definir cómo voy a actuar a su respecto y hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces el otro no siente las cosas como yo no piensa las cosas como yo no ha experimentado lo que yo sino que ha experimentado su propia experiencia y por consiguiente lo va a vivir distinto y si no lo pienso bien las consecuencias de lo que yo voy a hacer en mi intento de acercarme con buena voluntad pueden ser muy pero muy distintas de lo que yo estoy planificando porque frente al mismo evento él y yo vemos cosas sumamente distintas se puede se puede describir dice Rosenheim que el proceso empático es como un rayo de luz que sale de mí hacia el otro devuelve se refleja en el otro y vuelve con información nueva a quien está siendo empático y debe ser interpretado otra vez a nivel de conciencia profunda para que yo sepa cómo continuar el proceso y entonces envío la luz vuelve la información envío la luz vuelve la información y siempre es la atención siempre es el estar abierto a cómo el otro está viviendo lo que está viviendo hay otra distinción importante que hay que hacer que es entre la empatía y la identificación cuando yo soy empático con el otro lo que hago es lo que se llama en lenguaje popular meterme en los zapatos del otro ahora yo no me meto en los zapatos del otro para quedarme yo me meto en los zapatos del otro solo por un rato para medirlos para ver si aprietan si hacen presión si es posible caminar con ellos si lastiman y entonces entender al otro pero yo sé desde un principio que estoy entrando a los zapatos del otro solamente por un instante y salgo de ahí porque desde ahí no voy a poder ayudar al otro algo muy distinto ocurre en la identificación con el otro más de una vez seguramente he citado la película Jellig de Woody Allen la recomiendo en la cual Jellig se identifica con el otro todo el tiempo no importa con quien se encuentra él asemeja su discurso al otro Jellig es el clásico judío perseguido que estamos tan acostumbrados a que por un lado o por otro siempre nos van a encontrar por qué odiarnos y por qué perseguirnos y por qué pegarnos que un sesgo que ha ocurrido y Woody Allen ahí lo interpreta de modo magistral es no, no, no yo soy como vos yo siempre soy como vos no importa quién sos vos yo, yo, yo no, no, no no me veas como diferente yo soy como vos si tú hablas así yo hablo así si tú comes eso yo como eso ese auto odio judío que no ha ayudado nunca a a hacer menguar el antisemitismo el sesgo de la identificación a la postre es la forma enferma es 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 la forma ya corrupta de iniciar el proceso que sanamente debiera ser de empatía empieza igual en ponerse en los zapatos del otro pero en la identificación uno se queda en los zapatos del otro y eso y eso es terrible porque de algún modo dejas al otro descalzo miren tenemos otro ejemplo miren como la toracia aplica a todas partes mirad esa cosa tan trágica que ha pasado en los últimos años con el movimiento feminista primero fueron las mujeres abogando por libertades y derechos bien después fueron las mujeres abogando por ser consideradas iguales que los hombres eso a mi al menos ya me entristece más allá de los derechos y todo eso ser iguales que los hombres quiere decir que ya no quedan mujeres si fuera así si las mujeres empiezan a poner trajes y empiezan a conducirse como hombres muchas mujeres y entonces que ocurre el movimiento trans vienen hombres disfrazados haciendo como que vienen que son empáticos con mujeres que son las débiles vienen se disfrazan de mujeres y toman el lugar de las mujeres y entonces hay hombres que son reinas de belleza hay hombres que son campeonas de natación femenina hay hombres que disfrazados de mujeres masacraron en un ring a una mujer en un ring de boxeo femenino y cosas así la identificación es así de peligrosa la empatía en cambio ayuda en la empatía entonces yo me pongo en los zapatos del otro como si fuera solamente para tener una fuente de información vivencial de verdad acerca del otro y saber entonces que puedo hacer por él y y hay acerca de esto un cuento muy bonito que lo trae también rosa trata de uno de los reves de la cadena de lubavich que fueron siete en total y no dice de cuál se trató seguramente si si me pongo a buscarlo este lo voy a encontrar él lo toma de un libro que se llama si puré jasidim al jatorá cuentos de jasidim sobre la torá de shayzabin vamos a ubicar ese libro en algún punto con ayuda pero el relato el relato dice así un rebe un rebe en general un rebe jasidico tiene lo que se llama entrevistas de yejidut vienen los jasidim vienen sus alumnos vienen sus discípulos donde él ya los recibe de a uno para escucharlos en privado y eventualmente dependiendo de cada caso darle a cada quien una bendición una bendición un consejo una instrucción un abrazo y los rebes dedican mucho tiempo a sus jasidim de esa manera y fue el caso de uno de estos rebes que una vez escuchó que su llamash su secretario que hacía entrar a la gente y salir a la gente entrar a la gente salir a la gente comentaba con alguien más que no entendía por qué mientras recibía a la gente en yejidut a todos los que venían a pedir su bendición o su ayuda o su consejo el rebe transpiraba muchísimo al punto que empapaba su ropa y el rebe escuchó que su llamash su secretario comentaba esto con alguien más y entonces se dirigió a su llamash a su secretario y le dijo ¿de verdad no entiendes por qué yo transpiro así? te voy a contar hoy recibí 25 personas de uno en uno para que yo sea capaz de darle a cada uno el consejo correcto y la bendición correcta yo necesito sentir su pena sentir su desgracia sentir lo que lo trae a mí del mismo modo en que él lo está sintiendo y para eso yo tengo que como si fuera quitarme mis ropas de rebe y ponerme las ropas de él y entonces cuando llega el momento de darle el consejo no puedo darle un consejo vestido con las ropas de él del mismo modo que él que naturalmente lleva las ropas de él no puede darse consejos de modo tal que yo tengo que otra vez quitarme la ropa de él y ponerme mis propias ropas y ahora piensa recibí hoy a 25 personas para darles consejo si un tipo tiene que desvestirse y vestirse 50 veces en un mismo día no va a transpirar muchísimo no hay ninguna necesidad de explicar la metáfora Baruch Hashem es muy preciosa y ilustra el trabajo el trabajo que hace la empatía y lo ilustra desde un rebe lo ilustra desde el corazón de la jasidut desde el corazón de ese modo de vivir la Torah que intenta reproducir el jesed la piedad la bondad la voluntad de dar el amor que Hashem implica dentro de la creación todo el tiempo Hazal los sabios los sabios del Talmud los sabios de la Kabbalah los sabios del Midrash de alguna manera hacen un paralelo un paralelo precioso entre la actitud empática y lo que llamamos Gmilut Hasadim Gmilut Hasadim literalmente es liberación de muchos jesed Hasadim es el plural de jesed liberación de acciones de jesed Gmilut Hasadim es una estrategia de vida liberar jesed todo el tiempo Gmilut Hasadim como sabe todo quien leyó de sabiel tiene el mismo valor numérico 611 que Torah y que Ratsovashov ida y vuelta porque las tres cosas hablan de lo mismo yo hago jesed y en realidad en el acto de estar haciendo jesed para alguien más me estoy haciendo jesed para mí mismo Ratsovashov es la explicación de esa vibración en la cual todo va y viene todo el tiempo y Torah es el algoritmo que explica cómo funciona todo esto y que ejecuta todo esto qué belleza qué belleza sigamos un poco más adelante a ver a ver a ver a ver estamos llenos de fuentes y de citas para hablar de esto y toda la cuestión porque las hemos citado la mayoría de ellas tantas veces pero a veces cambiar el tono o el contexto a mí me pasa muchísimo con esto cambias el tono y el contexto dices una frase que incluso la sabes de memoria la has dicho tantas veces y de repente ahora que cambia el contexto algo cambia la inclinación boom entra donde nunca antes había entrado y toca donde nunca antes había tocado dice dice el Talmud en el tratado de Shabbat 133b y dice también el Midrash el Midrash Sifri de Barim 49 dice así como el Makom el lugar de todo que es el creador es llamado Rahum misericordioso y Hanun lleno de gracia que que brinda su gracia también tú se Rahum y Hanun y da de todo lo que tienes a modo de regalos gratuitos y sobre todo la simetría ah el creador es misericordioso esa es la indicación que yo preciso yo también el creador da de su gracia yo también ahora a veces eso también es una trampa y hay algunos hay algunos relatos que vienen acá en el libro y algunos de ellos los hemos comentado en algún momento o los hemos contado en los cuentos de la comunidad de Torah hay casos de exageración gloriosa que no son no son la norma no es como uno debe comportarse siempre ah estás en desgracia bueno no todo lo que yo tenía para mí para toda mi familia toma no eso no forzosamente está bien pero sin embargo igual da un poco de miedito cuando te dicen ah si el creador es misericordioso sé misericordioso también tú espera espera cómo hago yo para imitar las cualidades del creador peor en la Torah en el libro de Dvarim de Euteronomio 13.5 dice ajarei adonai eloheihem telehu tras tras los pasos siguiendo a ajayem vuestro eloquim andaréis y viene entonces por ejemplo viene entonces en el tratado de Sotá 14a viene Rabihama Ben Rabih Hanina y cita este verso tras ajem vuestro eloquim iréis andaréis y dice acaso acaso es posible que el hombre vaya detrás imitando a la jina a la presencia revelada de ajem cómo cómo podría hacer una cosa así cómo un hombre podría hacer eso sino que sólo puedo ir detrás siguiendo viendo desde mi propio desde mi propia medida las cualidades del creador y entonces dice fácil Rabihama no, no puedes imitar a la jina pero vemos que el creador da vestido a los desnudos como el caso de Adán y Javá entonces también tú dale vestido a quien no tiene a quien tiene frío vemos que el creador visita enfermos como hizo con Abraham después de la circuncisión bueno visita enfermos también tú conforta enfermos también tú vimos que Kadosh Baruj Hu viene y conforta consuela a los enlutados como hizo con Itzhak tras la muerte de Abraham bueno ve tú también a confortar a consolar enlutados vaya días tremendos estos para hablar de esto viste que el creador sepulta a los muertos como hizo con Moshe también tú ocúpate de que los muertos tengan sepultura en el tratado de Sanedrín 106b aparece una frase en en boca de los sabios que la hemos estudiado mucho en otros tiempos la estudiamos sobre todo desde adentro del Tania en su momento que el el Tania trabaja mucho con esa frase y la frase dice en arameo Rahamana Libabai es muy fácil Dios que acá lo llama Rahamana el misericordioso Libabai quiere el corazón corazón quiere y y nos quedamos nos quedamos muchas veces en esta frase en que el creador lo que quiere es el corazón del hombre y que todo el corpus de mitzvot y que todo lo demás viene a dar forma al corazón a la conciencia a lo divino que hay en mí para que se revele y entonces no me va a asombrar que Rahamana Libabai cuando lo escribo el valor numérico de la frase entera sea 414 un número que es muy amigo de nosotros porque es el doble de 207 y 207 es el valor de Or luz y también de Einsof que es infinito o sea que 414 207 por 2 es Or Einsof luz del infinito y eso es Rahamana Libabai eso es el modo en que se libera la luz del infinito la luz del primer día de la creación es por vía de esa conexión el misericordioso quiere la misericordia de mi corazón hay 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 metáforas que trazan nuestros sabios en algunos casos tan extremas como que dentro de esta mecánica hay también una suerte de necesidad del creador de la misericordia del hombre entonces Rahman Libabai es el modo en que liberamos luz del infinito y así dice el Midrash Merchit Raba 41.8 que Akadosh Baruj Hu el sagrado bendito es ama a todo quien tiene un corazón puro a quien ha purificado su corazón o a quien como en la profecía de Yehezkel Ezequiel 36 que ya se hizo tradición recitarla aunque sea una vez por semana ha recibido un corazón de carne en vez del corazón de piedra en vez del corazón ya reseco en vez del corazón tan sufrido en vez del corazón tan lleno de cicatrices antiguas en vez del corazón ya incapaz de sentir empatía o misericordia ha recibido un corazón de carne y lo cuida lo cuida lo ama lo usa vamos a seguir adelante sobre esta base sobre esta base dicen los sabios que se entiende hasta que o sea hasta que punto se entiende que Abraham haya sido el elegido el elegido del creador para ser fundador de el pueblo que recibiera la Torah el pueblo una de cuyas características fundamentales tiene que ser siempre liberación de jesed bondad hacer bien dicen 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 Hazal en el Midrash que es como si el creador les hubiera dicho lo dicen en Bereshit Raba 58.9 es como si el creador le hubiera dicho a Abraham mira yo mi oficio es liberar bondad liberar acciones de amor y liberar amor y tú aprendiste mi oficio y entonces por eso es que te doy la bendición que te doy y las promesas que te doy y después le da la instrucción dice en Bereshit en Génesis 18.19 un pasuk que también lo hemos estudiado mucho son son los versos fundamentales de quienes somos dice la Torah porque yo lo conocí a él porque lo conozco a él y sé que va a ordenar a sus hijos y a su descendencia a su hogar tras él y ellos cuidarán el camino de Hashem que consiste en hacer tzedakah caridad que es justicia y mishpat juicio justo hay que hacer tzedakah y hay que hacer juicio justo no vamos a volver a eso ahora porque trabajamos en eso una vida juntos ya y eso permite el hecho de que Abraham haya aprendido el oficio de liberador de Gézet permite a Abraham que él libere toda esa empatía incluso a nivel de discutir con el creador Moshe va a hacer lo mismo algunas generaciones más tarde cuando Sodoma y Gomorras Don Bahamorá reciben la sentencia que va a acabar con ellas y Abraham por pura empatía puede discutir con el creador y tratar de salvarlos hasta las últimas consecuencias y hay un punto en que parece que que Abraham lo que les está diciendo y esto está también en el Midrash en Berejit Raba 39.6 dice le dice Abraham al creador esto no es justo porque esto es como que hay hay una cuerda y tú sostienes ambos extremos si tú quieres un mundo en el que reina rigurosamente la ley entonces nos vamos a quedar sin mundo y y si tú lo que quieres es que haya un mundo un mundo quiere decir una humanidad en el mundo entonces no puede cumplirse la ley rigurosamente y es Abraham el que lleva a Dios como si fuera a ese camino es el reflejo de la divinidad en grande en la divinidad en chico la que hace posible que que esa suerte de de trato de situación en la cual la vida es posible ocurre gracias a que Abraham aprende el oficio de su creador y entonces en el mismo Midrash el creador le dice a Abraham como si fuera amaste justificar a mis criaturas o sea mostrar que son inocentes que se las puede absolver y aborrecías inculparlas aborreciste inculparlas esa es la actitud empática de Abraham y y es tan importante eso en la Torah de verdad y y en el judaísmo profundo que por ejemplo el Talmud en el tratado de Beitzah 32b dice dice algo impresionante dice todo quien no siente misericordia por las criaturas o sea por el resto de la gente obviamente no es descendencia de Abraham Abinu no es descendencia de Abraham nuestro padre no es judío no es descendencia de Abraham Abinu también podría decirnos que no es musulmán pero no no se refieren a eso se refieren a la heredad de Abraham Yitzhak Yacob Ishmael nunca fue misericordioso no es una de sus cualidades Ishmael siempre no siempre fue bravío siempre fue indómito pero yadam dice la Torah y ese es el ticún propio medio de él pero pero no no fue nunca misericordioso piadoso Raví por ejemplo el que quien compiló la Mishnah la primer compilación de Torah oral dice en el Midrash en Kuele Toraba 7.1 que todo quien todo quien le quita importancia o sea no haya que sea el centro de todo la liberación de bondad el hacer el bien en definitiva es como si Koffer Baikar es como si fuera idólatra un hereje completo como si fuera ateo como si no tuviera Dios Koffer Baikar es niega lo más fundamental de todo no tiene sentido nada de toda la Torah de alguien que no profesa hacer el bien en definitiva que no profesa el bien por modo de vida mmm por supuesto nos encontramos nos encontramos por duquier fuentes que dicen que hacerle bien al hombre es como hacerle bien a Dios y y es más dice dice rabijanina dice rabijanina en el tratado de Sanedrín 58b quien que quien le pega un cachetazo a otro es como si le pegara un cachetazo en la mejilla a la jina a la presencia revelada de Dios ¿por qué? porque un cachetazo es algo que humilla y al humillar al humillar al otro estás humillando a la criatura de Hashem y Hashem va a ser empático con esa humillación inmediatamente es como al humillar a la criatura de Hashem estás humillando a Hashem mismo ay y como eso como eso tanto 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 dice 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 Sifri otro migrash en E117 quien no sienta misericordia pero de vuelta no es quien tiene o no tiene discurso de una cosa o de otra estamos abundando en palabras equivalentes para tratar de escarbar hasta el lugar mismo en que esto se puede manifestar que es tan pero tan pero tan pero tan distinto de actuar como si o actuar por convicción o decir las palabras que decimos acerca de no no pa que te arda como fuego en el corazón quien no siente misericordia no solo es alguien que no da lo que tiene que dar que no va a dar lo que tiene que dar aunque de cosas materiales no va a dar lo que tiene que dar sino que es alguien que está al no sentir misericordia por quien está en desgracia o en necesidad está tomando del otro algo que le toca al otro es un derecho del otro es una suerte de obligación religiosa explícita sentir pero sentir de verdad misericordia por el otro no solamente no solamente bueno le falta plata tengo plata darle plata no no sentirlo vivirlo vivirlo con él y por eso por ejemplo nos encontramos también en el Midrash en Vayikra Raba 3416 que dijo Rabí Eudá en nombre de Rabí Simón y como si fuera que dice Hashem el pobre el menesteroso ese que está sentado donde puede y grita furioso contra Hashem ¿por qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué permites que pasa esto? ¿por qué yo tengo tan mala suerte en comparación con fulano de paso fulano en español sale de ploni en hebreo con el mismo uso floni y está diciendo este hombre él está sentado en su casa con con todos los placeres burgueses y yo estoy acá tirado en el piso él duerme en una cama cómoda king size y yo duermo en un catre y dice el creador a quien ayuda a este hombre ¿tú te paraste entonces? ¿tomaste la iniciativa y le diste y lo ayudaste? es como que hiciste mi trabajo y no solo hiciste mi trabajo hiciste shalom entre él y yo es una perspectiva interesantísima porque ayudar a alguien que está en desgracia es obviamente ayudar a alguien que si lo que experimenta es desgracia no debe estar muy conforme no debe estar muy en paz en general con con su creador si cree que es responsabilidad del creador su desgracia y en el momento en el momento en que viene alguien y le suple lo necesario para salir de la desgracia aunque sea en parte ese momento es un momento de shalom gracias a shalom que me mandaste lo que mandaste y a shalom entonces agradece a quien lo hizo como dice también en Pirkei Avot algo que hemos estudiado muchas veces en la Mishnah Rabbi Janina Mendoza un gran amigo nuestro lo dice lo dice muy sencillo todo aquel que el espíritu de la gente se siente bien con él el espíritu del macom del lugar sagrado el espíritu de Dios y desde Dios del mundo se siente bien con él y todo aquel que la gente no se siente a gusto con él por su actitud Dios tampoco se siente a gusto con él por su actitud y todo y todo eso y todo eso es tan hermoso y vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a completar este este estudio de hoy que es que es un paseo es como un preámbulo a lo que va a seguir con ayuda de Hashem pero precisamos todo esto para tomar fuerza mira Hilel el gran sabio conocido por tener el mayor deseo de Shalom posible la mayor valoración del Shalom y una paciencia infinita cuando tiene que explicarle y hemos estudiado esto también por supuesto tiene que explicarle a él en el fundamento de toda la Torah no dice como dijo antes Rabí Akiva y amarás a tu prójimo como tú mismo ese es un gran fundamento de la Torah porque Hilel se da cuenta de que eso es muy abstracto eso ¿quién va a saber qué hacer con eso? entonces le dice distinto lo que odias para ti no se lo hagas a tu prójimo y ya está y un paso más adelante lo que no quieres que te pase a ti salva a tu prójimo de que le pase a él y ya estás siendo maravillosamente empático ahora ¿por qué? ¿por qué estamos dedicando? pa esto iba a ser muy corto y ya estamos en más que los shiurrim anteriores espero que sea entretenido de todos modos tal como salió pero ¿por qué estamos poniendo tanta atención en el punto de la empatía y la misericordia? bueno primero porque es lo más importante de todo pero sobre todo es lo más importante de todo ahora ahora mismo ahora mismo en este tiempo que estamos viviendo tenemos que entender las medidas de la empatía y la misericordia y tenemos que entender cómo se conectan esas cosas y para eso tenemos que empezar por por estudiar las metáforas preciosas que nos dan nuestros sabios y que las toman de la Torah y creo creo que esta va a ser la última anécdota del día de hoy tomada del Midrash de Bereshit Raba 33.3 y prestad mucha atención eran los tiempos de Rabi Tanjuma y en aquellos tiempos tiempos de la Mishnah hace más de dos mil años no importa en la tierra de Israel hubo muchas épocas de sequías en los últimos decenios también y cuando había sequías en aquel entonces en principio no sabían desalinizar agua de mar como se hace hoy día y tampoco plantaban metales pesados en las nubes para que para hacerlas llover sino lo que hacían era suplicar a Hashem lluvia y cuando la sequía se ponía más dura todavía lo que hacían los sabios del momento los rabinos era decretar ayunos y a veces ayunos de varios días hasta que Hashem se apiadara de nosotros y lloviera y ocurrió una vez en días de Rabitanjuma que se vieron necesitados de decretar un ayuno general porque la sequía ya no se podía vivir con eso hacía falta lluvias con urgencia y hubo un día de ayuno todo el pueblo y no llueve y dos días y no llueve y tres días y no llueve se paró Rabitanjuma y les dijo lo que queda por hacer es esto llenaos de piedad y de compasión unos por los otros y el creador se llenará de misericordia y de compasión por todos nosotros prestad atención todos ustedes todo el pueblo póngase unos unos y otros a liberar compasión bondad actos de bondad de piedad y de compasión entre ustedes y eso va a resonar en que el creador se va a llenar de compasión por ustedes empezaron unos a darles de acá a otros los que tenían más a darle a los que tenían menos los que tenían algo que otros precisaban etcétera empezaron a hacer actos de bien unos con otros que se ve que acaso no estuvieran haciendo muchos últimamente pero de pronto vieron muchos a un hombre dándole dinero a su ex esposa paréntesis para que se entienda cómo siguen las cuestiones cuando cuando un hombre se divorcia de su mujer hay dependiendo de las circunstancias hijos no hijos la mujer tiene bienes no tiene bienes gana dinero no gana dinero el hombre gana dinero no gana dinero tiene bienes no tiene bienes hay situaciones en que el hombre tiene que pasarle a la mujer una pensión alimenticia para sus hijos para ella hay ocasiones en que no y en el caso en el que estamos no hay hijos de por medio y no hay ninguna pensión alimenticia de este hombre hacia su ex mujer de hecho no tienen trato ninguno y entonces cuando alguien ve al tipo que le da plata a su ex mujer uno puede pensar que hay algo turbio ocurriendo ahí que acaso hay una relación que no es exactamente sagrada teniendo lugar ahí entonces todo el pueblo está empezando a hacer actos de bondad unos con los otros y ven a un hombre que le da dinero a su divorciada van los que lo vieron donde Rabitanjuma y le dicen para qué estamos haciendo nosotros todo lo que estamos haciendo si obviamente el pecado que nos está produciendo la sequía está ahí y le señalaron al hombre señalando que seguramente tiene una relación ilícita con quien antes fue su esposa fue Rabitanjuma y mandó llamarlos al hombre y a su ex mujer lo trajeron los trajeron en medio de la gente y preguntó Rabitanjuma al hombre dijo ¿quién es ella para ti? él le respondió es la mujer que divorcié volvió a preguntarle Rabitanjuma y ¿por qué le estás dando dinero? y ya estaba todo el pueblo y respondió él la vi en desgracia la vi la vi triste la vi mal y me llené de piedad por ella y entonces fui fui a ayudarla en ese momento elevó su rostro Rabitanjuma del cielo y dijo Ribón Amo de todos los mundos fíjate este hombre que no tiene obligación de sostener a esta mujer la vio en desgracia y se llenó de Rahamim se llenó de misericordia por ella si eso pasa fíjate tú tu pueblo que te llama siempre Hanun Berrahum que en sus oraciones habla de ti diciendo el que tiene toda la gracia y el que es todo misericordia cuanto más cuanto más aún que aún si somos como tu divorciada si aún si tu pueblo se portó mal aún si tu pueblo hizo cosas que no debía hacer si este hombre y en general los hombres y sus ex mujeres no suelen llevarse muy bien esa es mi experiencia salvo un caso pero pero conozco conozco bastante y no es Stan que le dio a alguien le dio a alguien a quien en principio no profesa amor por ella seguro que no profesa amor por ella y sin embargo él que es un hombre así de pequeño solamente un hombre ve a su ex mujer a quien no quiere y ella no lo quiere a él pero la ve en estado de desgracia y viene a ayudarla ¿cuánto más tú a Jen puedes hacer eso? y por supuesto enseguida empezó a caer la lluvia y el mundo se sintió satisfecho de agua y todo se enmendó y todo se arregló y todo volvió a estar lindo y bien los ayunos no quebraron la sequía el acto de tzedakah normal que empezaron a dar todos tampoco tampoco quebró la sequía el hombre que ve a alguien a quien no quiere pero que ve su desgracia y se llena de piedad y después le da dinero aparte pero primero que nada se llena de piedad eso eso es lo que eso es lo que terminó con la sequía se los hizo largo espero que haya sido interesante vamos a partir de aquí con ayuda de Hashem les recuerdo que esto es mi estudio matinal hablo con ustedes luego de haber hecho mi estudio matinal pero no luego de haberlo preparado como si fuera una clase como las clases como una clase magistral en la que más o menos se dememoria todo el material que tengo y tengo una vaga noción de a dónde voy a ir aunque sea no acá no acá estoy estudiando con ustedes y estoy estudiando cosas que no son críticas ahora y va a ocurrir seguramente en próximos capítulos de nuestro estudio que vamos a volver al Zohar y vamos a volver al Jumash al texto mismo de la Torah y vamos a volver a otros libros escritos por otras personas en distintos idiomas que nos van a ayudar a dar contexto a todo lo que estamos estudiando y aprendiendo y es posible que con vuestra ayuda sigamos sigamos adelante con este sistema y que de este estudio que lleva ya cuatro capítulos con este Baruj Hashem y con ayuda de Hashem que tenga muchos más es posible que de esto hagamos luego un libro donde profundicemos mucho más lo que acá estamos apenas hilvanando como dicen las costureras que primero se hace un hilvan para después poder hacer la costura así lo entiendo ahora estamos hilvanando y con ayuda de Hashem vamos a convertirlo en un libro este de modo que seguimos compartiendo plan y seguimos compartiendo enriquecimiento y seguimos compartiendo cosas que nos ayudan a a enmendar y reparar adentro nuestro que es de lo que se trata que no te pase que ves algo muy desgraciado y no sientes una misericordia inmensa aunque no puedas hacer nada al respecto que no te pase que ves algo muy triste algo muy desgraciado y no sientes una misericordia inmensa hay guerras horribles acá y en todo el mundo lo que te conviene hacer no es ver mil videos de las cosas horribles que pasan en la guerra te conviene estar enterado pero sobre todo ver o escuchar solamente lo imprescindible para que tu corazón albergue tu conciencia albergue todo el tiempo compasión inmensa por quienes están sufriendo por ello y esa compasión inmensa resuena y si somos suficientes los compasivos como vimos con la lluvia y como vimos en todos los ejemplos que vimos en esta hora así es como se despierta la compasión divina entre lo divino que hay en mí y el macón lo divino en que soy gracias por acompañarme espero que lo hayas disfrutado dale like compartilo agregalo aquí allá llama a gente a que se nos una y si te queda alguno de mis libros ya publicados que aún no leíste te dejo los links acá abajo compralo y léelo y seguimos compartiendo adelante mi braja con todos shalom shalom